El jardín de la república Hace mucho que no la cantaba esta samba, eh Pero ahora la puedo cantar con tranquilidad Desde el norte traigo en el alma La alegre samba que canto aquí Y que bailan los tupumas Con entusiasmo propio de allí Cada cual sigue a su pareja Joven o viejo de todo bien Media vuelta y la compañera Forma la rueda para seguir Viene el gaucho y le hace un flore Y el zapateo comienza aquí Sigue el gaucho con sus flores Y el zapateo termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las tupumas Vergala, maraco en flor Todo lo que ella quiere Que es la primera Ya terminé Se va a la segunda No me olvido que era compadre De aquellos bailes que hacen allí Tu tupumano y tu tupumano Todo se afana por divertir Que hace linda esta mala vida Así se olvida que hay que sufrir Empanada con vino en flor Una guitarra, rombo y violín Y una cuanta moza quizá Pa' que la barra Pa' que la barra pueda seguir Pa' que la barra pueda seguir En nuestras armas Que canto a ti Y una cuanta moza quizá Bravo